Estamos al aire con Mariela Mendoza, la mejor noventa y dos punto siete, aquí no más. La mejor aquí no más. Noventa y dos punto siete. El cuadrante está controlado. Somos los autores intelectuales. Cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos. Nos dan el liderazgo absoluto. Coordenadas. Transmitiendo desde Torre Cápita, piso doce, Avenida Antea, en Querétaro, Querétaro, México. X, H, X, E, seis mil, Watts de Supremacía, aquí no más. La mejor FM, noventa y dos punto siete. Un concepto de MBS Radio, una estación de Grupo Multimundo Radio. Inalcanzables, arriba, es poco. La mejor FM. Noventa y dos punto siete. Aquí no más. Noventa y dos punto siete.